El ministro de Defensa, Arturo Puricelli, encabezó hoy en la Escuela de Aviación Militar de Córdoba el acto que conmemora los primeros 100 años de la aviación militar argentina. En ese marco se presentó este avión, el Pampa II, pintado con los colores del centenario y que se diferencia del resto de la flota por ser el primero en ser remotorizado. Muy contentos de estar festejando estos primeros 100 años de la Fuerza Aérea acá en este lugar tan emblemático para la Fuerza Aérea que es la sede de la escuela y también el lugar donde está emplazada la fábrica argentina de aviones y por cierto acompañando a todos los hombres y mujeres de la fuerza, a toda la familia aeronáutica. Lo que viene haciendo el Gobierno Nacional del 2003 a la fecha que es precisamente sentando las bases de una reforma profunda y sólida que tiende precisamente a lograr que nuestras Fuerzas Armadas no solo tengan la organización sino también tengan el equipamiento necesario para cumplir la misión y que ese equipamiento básicamente esté apuntalado por conocimiento, ciencia y tecnología argentina. En ese camino conseguimos acceder a la tecnología de los sensores radares rompimos con una histórica paralización en la Argentina de la falta de radares y se está fabricando, como anunció el Jefe de la Fuerza Aérea junto con el INVAP los primeros seis radares de serie primarios para hacer el efectivo control del espacio aéreo y queremos también el resto del instrumento militar de la Fuerza Aérea sus aviones que se basen fundamentalmente en los desarrollos del Pucará y del Pampa para lo cual nuestra fábrica argentina de aviones está trabajando para producirlos en serie y en la cantidad necesaria para adiestrar a nuestros pilotos. Respecto del equipamiento, nuestro Gobierno en ese sentido ha decidido claramente que en lo que hace Fuerza Aérea es decir, poner todo el esfuerzo en la fabricación de las Pampa y fabricarlos en serie por primera vez en la historia. Yo creo que la presencia de fuerzas militares en Malvinas siguen siendo el único sostén de la usurpación por parte de Inglaterra de nuestro territorio nacional, ellos no tienen otra razón que no sea la de la Fuerza por esas razones que no se vienen a sentarse en la mesa de las discusiones a los efectos de empezar a trabajar sobre algún grado de coincidencia para ver cómo recuperamos y cómo nos devuelven ese territorio que legítimamente nos pertenece por antecedentes jurídicos, geográficos, históricos nos desalojaron un gobernador y población nuestra. En el mismo tiempo, casi a los pocos años, hicieron ocupación también de Hong Kong. A Hong Kong lo devolvieron y a Malvinas todavía no.